Gracias. En relación con lo comentado por la senadora Claudia Anaya sobre que Mario Delgado acaba de despachar un camión con víveres y que además presumió la entrega de salarios por parte de Morena, pues yo creo que urge una comisión que investigue si el camión va a llegar a su destino, porque es muy probable que lo desvíen para robarse esos víveres y también urge, senadores, una comisión que investigue si el salario de los senadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvíen y se lo roben como el Fonden. En cambio, nosotros, todos los de la oposición, hemos donado a través de vías seguras, como la Cruz Roja y como otras instituciones. Urge que se revise que lo que se acaba de llevar Mario Delgado no se vaya a terminar a las campañas electorales, debe ir a Acapulco. Tienen cero credibilidad, bola de ladrones. Gracias. 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 Gracias.